Martínez gana en las alturas, Lozano juega afuera Autol de Liverpool que hace pintos, que toma la pelota con sus manos y en tres cuartos de cancha Coloca para Papelito Fernández Fernández pivotea bien, colocó para Martínez Martínez para Chacón, Chacón muy bueno para Martínez Martínez le va a dar, Martínez le va a dar por la derecha La tiró para Martínez, Martínez hacia el medio, está, viene, viene Gol, 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 gol Gol Amarga Vesuvio Gol De Liverpool, una linda combinación ofensiva Entre Chacón y Martínez la armaron Le quedó la pelota sobre la derecha para Martínez Que sirvó hacia el medio Y para mí en su intento de sacarla El futbolista número dos, Gastón Álvarez La termina introduciendo en su propio arco Y Liverpool que llega a la apertura Notable, brillante por derecha Martínez Martínez para buscar esa pelota al área Para tirarla hacia el medio Un balón que va rebotando y se introduce en el arco de Boston River Linda combinación ofensiva de Liverpool Reitero que la armaron Entre papelito, entre Chacón y entre Martínez La jugaron para Martínez El lateral derecho define para la apertura Gana Liverpool en Valvedere Martínez, Liverpool uno, Boston River cero Se había avisado en el arranque de este segundo tiempo Que tenía Liverpool la ambición de llevarse del partido El punto de inflexión en la jugada El pase de Federico Martínez que no fue goísta No remató de primera sino que abrió para Martínez Que buscó cruzado después Álvarez En el intento de sacarla La termina metiendo dentro Gol de Liverpool que arranca en este segundo tiempo Ganando 1 a 0 Golazo de Cololó Sport 8.90 Fue para Alberti, vino para Facundo Facundo para Lozano Lozano va por derecha, por bajo para Facundo Facundo le va a dar Llegó, tiró ¡A gol! ¡A gol! ¡Bol! ¡Régame y subió! Gol de Boston River, Facundo Exquisita definición del número 7 En jugada por derecha vino para Facundo Que abrió el pie zurdo Y lo introdujo en el arco del golero Se estiró a Lentinelli pero no llegó Y a los 13 del segundo tiempo Boston River llega al empate El número 7 es Facundo Facundo Rodríguez y la igualdad Les dije 13 del segundo tiempo Como al comienzo Pero con goles 1 a 1 Facundo Rodríguez Es un golazo Por la distancia Y por la forma En la que termina agarrando la pelota Facundo Rodríguez Que de borde interno Le pega la pelota Toma una comba perfecta Se le mete contra el palo Lentinelli Le quedaban reclamando a la línea Que había jugadores de Boston River Que obstruían la visión Del arquero de Boston Y que estaban en posición adelantada La realidad es que el remate Fue certero y perfecto Con la dirección justa Para meterse contra el palo Y Boston River se vuelve a poner el partido Ahora empate 1 a 1 Golazo de Cololo Sport 8.90 Para viajar Y por qué no esta Dicen los hinchas de Liverpool Le va a pegar a Alan Le entrará Medina En el corazón del área Está buscando el golpe de cabeza Chocobar Está García Está Lemos Va a venir el centro El centro de Alan Con vuelo hacia el área Fue Chocobar La sacó Alan Rodríguez La pelota le va quedando Figueredo Tiró golazo Gol ¡Gol! 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 Golazo de Liverpool Golazo del Tofi Golazo del Capitán Golazo de Figueredo ¿Por qué no esta? Les decía recién Y fue esta nomás A los 27 del segundo tiempo Era un centro que hizo Sobre el costado derecho Alan Medina El rebote Y en el rebote Estaba el Capitán Figueredo Que recepcionó Como podía Y después Rebató de zurda De aire Venciendo la resistencia De Falcón Ni dos Gonzalo Falcón Llegaban a esa pelota El balón tenía Destino inexorable De la red Y apareció el Tofi Figueredo Figueredo El Capitán Figueredo El autor del segundo 27 Nuevamente Arriba el negro azul El Tofi Figueredo Liverpool Dos Boston River Uno Otro golazo En el partido Hernán Figueredo Que encuentra Una pelota sucia Una pelota en salida De Boston River Tras un tiro de esquina Que tuvo a favor El equipo Ni de azul Con calidad Pero con una precisión Exacta Le pegó El Tofi Figueredo La puso en el ángulo Para poner nuevamente En ventaja A Liverpool Y ahora en este segundo tiempo Vuelve a ganar Pero dos a uno Golazo Odi Cololó Sport Ocho noventa Falcón para Méndez De este para Freitas Ahora para Alan Rodríguez Rodríguez pensando en la subida Lozano La jugó para él Lozano Tac más atrás Un balón que llega para Guzmán Guzmán domina y por bajo Va metiendo para Alan Rodríguez Va Boston River Arranca Alan Rodríguez Colocando por bajo También para Lozano Lozano se manda por derecha Lozano se frenó Pasó de largo Figueredo Lozano por bajo La va tirando hacia el medio Vino para la bandeira La bandeira para Alan Que le pegó el arco Rebotó la pelota El remate está Alan Gol 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 De Boston River Alan Rodríguez Él había rematado En primera instancia Y ahí Le quedó a él mismo El rebote Y en el minuto Treinta y nueve Del segundo tiempo Boston River Llega al empate En Belvedere En jugada iniciada Por derecha Primero con Lozano Después con la bandeira El remate de zurda El mal despeja El fondo negro y azul Y después Alan Rodríguez Que la manda a guardar Treinta y nueve El segundo tiempo Dos a dos Y la pasividad De la defensa De Liverpool Genera Que Boston River En una jugada Que parecía no tener peligro Encuentra Un pase muy certero De Enlaterar Lozano A la bandeira Que estaba Solo Dentro del área Para recibir Pasarle la pelota Alan Rodríguez Que tuvo dos oportunidades Para rematar En la segunda Termina convirtiendo Y nuevamente Pone a su equipo En partido Ahora están empatando Dos a dos Golazo de Cololó Sport Ocho noventa Y vale